¿Qué es la medida de cohesión? Con lo cual nosotros procederemos pues a recurrir en operación esa revisión, esa medida de cohesión ya que es irracional, se convierte en otra prisión preventiva para ese imputado que hasta tanto no se ha condenado, sobre él pesa sobre el, que no es un caso complejo en poca palabra, pero la prisión de inocencia todavía pesa sobre ese imputado, así que muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.